Hola a todos. En muchas ocasiones ocurre que cuando sacamos una imagen con una cámara a color, ésta no tiene la misma intensidad en todos sus canales. También ocurre cuando combinamos los canales capturados por separados con cámaras monocromo en una imagen RGB y se nota en que en la imagen hay un color dominante y éste tiñe el fondo con ese color. En este vídeo vamos a ver cómo arreglar este problema con un script que he programado para Pitch Insight. Mi nombre es Oliver Gutiérrez y esto es Starlight Hunter. En este caso voy a mostrar una de mis últimas imágenes justo después del apilado. Ya la tengo abierta en Pitch Insight y ahora voy a activar el auto estrechado virtual del Screen Transfer Function. Como vemos, en la imagen domina un color verde. Esto se debe principalmente a que los sensores de las cámaras tanto reflex como astronómicas no tienen la misma sensibilidad en todo el rango de longitudes de onda que captan. Para corregir esto, lo primero que suelo hacer es seguir el procedimiento que se describe en esta página web de Jonathan Rista. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Este proceso, aunque muy simple, es también algo tedioso y repetitivo, así que decidí automatizarlo con el sistema de scripting de Pitch Insight. Ahora no tengo sino que pulsar en Scripts, Starlight Hunter.com Scripts, Automatic Linear Fitting y el proceso se hace solo de forma automática. Resumiendo, el script separa la imagen en los tres canales R, G y B, calcula cuál de ellos tiene menos ruido y utiliza ese canal menos ruidoso para aplicar el proceso Linear Fit sobre los otros dos canales. Una vez aplicado el Linear Fit, se recompone la imagen con los tres canales ya modificados y ya tenemos una imagen mejor calibrada para empezar con el procesado. Aplicamos de nuevo el estirado virtual en la imagen resultante y podemos ver que ahora no se ve todo ese tinte verde que tenía anteriormente. Para hacernos una idea de lo que ha ocurrido, podemos ver cómo era el histograma de la imagen anterior y cómo ha quedado el histograma en la nueva imagen. Para ello, abrimos el proceso Instagram Transformation y hacemos clic en la opción para que se enlace automáticamente a la imagen activa. Podemos ver que en el caso de la imagen original, las curvas de los distintos canales de la imagen están muy separadas entre ellas y además, la curva del canal verde está más a la derecha que las demás. En el histograma, los valores de la derecha son más brillantes, con lo que solo viendo este histograma podemos adivinar que el color verde es más prominente en la imagen. Sin embargo, si cambiamos la imagen modificada por el script, podemos ver que todas las curvas del histograma están alineadas. Esto significa que los canales se han ajustado para tener unos valores más uniformes. Como hemos visto, el proceso no es nada complicado. Puedes hacerlo de forma fácil, siguiendo las instrucciones en el enlace que he dejado en la descripción, o si quieres puedes instalar mi script en PC Insight. Dejo las instrucciones de instalación en el enlace al artículo que he publicado sobre el script en mi página web. Como siempre, agradezco los comentarios y si tienes algún tema relacionado con la astrofotografía y quieres que hablemos de él, coméntalo y me lo apunto para nuevos vídeos. Con esto me despido hasta la próxima ocasión. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!